¿Cómo es la vaina eso del cocodrilo? Pues sí, mira, un cocodrilo se metió a la casa de una familia en Carolina del Sur, en Estados Unidos y cuatro hombres tuvieron que luchar por horas, horas! Cuéntanos tú el chisme porque tú lo debes saber No, bueno, lo único que sé es que es en un sector que se llama Hilton Head Island, ¿no? Ah, por ahí vive una amiga mía, por ahí vive una amiga mía Sí, bueno, sí, eso pasó, el cocodrilo es gigantesco y de verdad lo vamos a ver porque es la única forma de creer ¿Tú sabes cómo le dicen al cocodrilo? El Big George ¿Cocodrilo de dónde? Vamos a verte, cocodrilo Vamos a ver, vamos a ver Vaya, no ¡Wow! Impresionante Imagina, sale un cocodrilo de eso y yo me... ¡Mire! Pero Bravo fue el tipo, el guardia que lo llevó hasta la casa Un pochado, papá Pero es inmenso, te lo juro, también me parece un dicho de eso aquí en el jardín y bueno, me vuelvo loca Bueno, tú te vuelves loca por cualquier cosa